Señores, señores, sean bienvenidos a un nuevo video y que video tenemos el día de hoy Una comparación bastante épica El balón con más efecto del mundo según internet contra el balón del mundial 2022 al Rila A simple vista podemos observar que es un balón bastante lindo con un color llamativo Teniéndolo en mis manos es un balón bastante ligerito con una textura en goma Y al adquirir el producto venía con una bomba que se agradece bastante De este lado creo que no tiene comparación alguna El balón que ha ganado bastantes comparaciones contra sus competidores ¿Qué balón creen que tenga más chanfle, más curva a la hora de hacer tiros? Los invito a que se queden hasta el final del video, así que empecemos Muy bien amigos, vamos a poner a prueba estos balones para ver cómo rebotan en el piso ¿Cuál bota más, cuál bota menos? Así que de este lado tenemos nuestra bomba especial que va a inflar a PCI's Vamos a empezar con el kickerball que en sus especificaciones dice que tenemos que inflarlo de 1 a 3 PCI Así que vamos a inflarlo a 2, venga Listo cracks Y ahora vamos con el balón del mundial que nos indica 11,6 a 14,5 PCI Así que vamos a inflarlo a la mitad de estas cifras, venga Listo, ambos con la presión indicada, vamos con altura media Ok, por 3 a 4 botes gana el del mundial Y ahora altura alta Ok, se la lleva el del mundial Ok amigos, como pudimos observar se la lleva de calle el del mundial De hecho como comentario personal, este balón no pesa nada y por eso no bota tanto Así que cracks, vamos con la siguiente prueba Muy bien amigos, vamos con la prueba de tiro y amortiguación Vamos a ver cómo se comportan ambos balones a la hora de tirar a portería Y también la sensación que le da el portero al recibirlo con los guantes Muy bien amigos, hemos acabado esta prueba y déjenme decirles que de nuevo hay mucha diferencia De este lado podemos decir que este balón en sus videos oficiales miente totalmente Ahí se ve claramente como la mete al ángulo Pero estoy segurísimo que de esos intentos mínimo fueron unos mil Se mueve de una manera inesperada que el portero también lo saca de onda Sinceramente a mí me decepcionó, así que vamos con el comentario del portero Pues como dice vecino amigos, es una verdadera locura este balón Porque se mueve brutal, no sabes para dónde se va Tú crees que ya lo tienes en las manos y de repente da una comba muy brusca O también de repente baja de la nada, te sorprende Inclusive en dos que tres ocasiones yo ya sentí el balón aquí en mis manos Y de la nada, pum, me pegaba en mi pie No sabes qué es lo que va a pasar con este esférico La verdad para los porteros no lo recomiendo en absoluto En comparación al balón del mundial Tienes el objetivo de que le vas a dar al ángulo y justo la colocas ahí Claro, solo hay que tener un poco de fe como yo El balón es perfecto, tiene el peso ideal Y a mí no me deja de sorprenderme en todas las pruebas Que siempre la coloco justo donde yo quiero En cuanto para el portero, el balón del mundial es una auténtica bala Va demasiado fuerte, no es tan impredecible como este Que te sorprende totalmente Este más o menos sí sabes a dónde va Pero tienes que ser muy ágil, muy rápido Por la velocidad, para que te puedas anticipar y lo puedas atrapar Repito, las combas que agarra este balón son totalmente normales Pero sí hay que tener mucho cuidado por su gran velocidad Vamos a dar la calificación cada uno Y a mi parecer este balón se lleva un 5 de 10 La mitad de calificación de la alta Y este de verdad es perfecto Solo vea los goles que metí en las repeticiones Que sin duda dejó anonadado al portero Le doy un 10 de 10 En cuanto a mí como portero Sin duda el grip se siente bastante bueno Pero si vas a atajar una de 100 Pues de nada te sirve que tenga un buen grip Este se siente un poquito más resbaloso en comparación al kicker ball Pero al menos tienes más posibilidades de atajar el balón del mundial En cuanto a puntaje Yo le doy a este calificación de 4 de 10 Y a este le doy 10 de 10 Cracks, vamos con la prueba de recepción de balón Vamos a ver cómo se comportan, cómo se sienten estos balones al bajarlos Por ser tan ligerito y no tener tanto peso Este balón estará cerca de nosotros O el balón del mundial con la última tecnología seguirá ganando Vamos a comprobarlo Bueno amigos hemos acabado esta prueba Y déjenme decirles que otra vez se la lleva el balón del mundial Las contras de este balón es que como siempre lo menciono Es muy ligerito Y por ende cuando este se encuentra en el aire Se lo lleva de un lado a otro Así que por esta razón no sabemos en dónde va a caer exactamente Y las cosas se pueden salir un poco de control Y el balón no va a estar cerca de nosotros De igual manera al hacer contacto con el pie Es como si no sintiera nada Así que por esta razón este balón es más difícil de controlarlo Digo no es un balón que diga No manches se me está moviendo cañón Pero a mi humilde opinión De verdad que este balón no sirve para jugar al fútbol Y este sin duda nos salvó este video porque de verdad Ufff Que control tenemos con este balón Como lo recalco y digo este balón es perfecto El grip que tiene en su exterior Hace que el contacto con el pie sea de maravilla Y sinceramente este balón recibe muchas flores amarillas Es una belleza Pero no todo es color de rosa cracks Solo hay un pero Y este sería que como es un poco pesado Un poco duro Al momento de recibirlo con la rodilla O con el pecho Puede que te duela Pero este dolor puede ser soportable Porque solo ten la idea de que el balón Siempre va a estar cerca de ti Si la calificación máxima sería un 10 Este se lleva el 6 Y este un 9.5 Muy bien cracks Va la prueba de freestyle Una de mis favoritas Y la que sin duda Con el balón que me he sentido más cómodo En todas las comparaciones Ha sido con este Vamos a ver si su ligereza No le daña tanto A la hora de dar toques con el balón Así que vamos a ver Con qué balón me siento más cómodo A la hora de hacer trucos con el balón Muy bien amigos Hemos acabado la prueba de freestyle fútbol Y cabe aclarar que hay una diferencia abismal Voy a hacer lo más claro posible Y sinceramente este balón No sirve para hacer trucos con el balón Seguramente ahorita de repeticiones Están viendo que las jugadas me salen bien Pero no perfectas Me sentí con un poco de miedo Que se me cayera el balón Porque no pesa nada Y no me siento seguro El balón se lo lleva el aire De un lado a otro Y cuando hace contacto con mi pie Es como si dominara una bola de papel Así que cracks Me sentí un poco abrumado Por no poder controlar este balón al 100% A mi parecer este balón se lleva una calificación 5 de 10 Y ahora vamos con el terror de la competencia Sin duda el mejor balón para poder hacer freestyle fútbol ¿Qué les puedo decir de esta belleza cracks? El peso es ideal Tiene un grip que se amolda a tu pie cuando hacen contacto Y bien o mal el tamaño del esférico beneficia bastante en este Porque es del número 5 Y el kicker ball es del 4 Así que no me dejarán mentir los jugadores que dominan bien el balón O los freestylers Que este es el tamaño perfecto ¡Ay crack! Nadie te puede ganar Así que cracks ¿Qué les digo? Otra vez se lo lleva el del mundial Muy bien amigos Vamos con las conclusiones de esta comparación Y vamos a tocar los temas de precio Diseño y resistencia Muy bien amigos Vamos con el precio Este balón nos costó 500 pesos mexicanos Que son aproximadamente unos 30 dólares Y de este lado tenemos el balón del mundial Que salió con un precio inicial de 4199 Pero ahorita está en promoción Si se dan cuenta hay una comparación de más por 6 del precio Y sinceramente se nota en la tecnología de cada uno Y ahora vamos con el diseño Este tiene unos hexágonos naranja con blanco Un toque muy simple a mi parecer Y se encuentra bordado con hilo en el exterior Contiene una capa como de tipo goma Si este balón llega a mojarse Estoy seguro que pesará demasiado Este diseño es uno de mis favoritos El del mundial 2022 Con un estallido de colores en azul, rojo y un poco de verde A mi parecer es un poco futurista y atrevido Muy al fondo podemos ver unos pequeños rombos Que le dan un toque espectacular al balón Este balón es termosellado y avalado por la FIFA Quality Pro Así que si me dieran elegir una opción Me quedo con este Y ahora tocamos la parte de resistencia Sinceramente creo que este balón no dure mucho Han de pensar que le estoy tirando mucho hate al kickerball Pero es la verdad cracks Este balón no está inspeccionado por una federación como este Así que puede que se descoza al instante Ya no sé ni qué decir de este balón cracks Ahora este balón se me hace muy resistente Y que te va a durar aproximadamente de 2 a 4 años con uso rudo Así que por resistencia Uff, se la lleva por mucho el balón del mundial Así que amigo ya depende de gusto Si lo quieres comprar para probarlo Y ya me dices en comentarios cómo te fue Y bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy Espero les haya gustado esta comparación Y comenten en la parte de abajo Qué otra quieren ver en un próximo video Como bien sabrán los queremos hacer parte de estos videos Así que hemos puesto una encuesta de estos balones Y esto fue lo que opinaron Síguenos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo de todo en cada una de ellas Y también estamos repartiendo muchos premios para cada uno de ustedes Así que crack, no te lo pierdas Bueno cracks, soy tu amigo el vecino Y te veo en la próxima